¿Quieres jugar un juego? Las reglas son simples Viva o muere, haz tu decisión Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO Tu canal de videojuegos Y nada, seguimos aquí en verano con esta calorcita Seguro que estáis disfrutando De esta calor canalla, yendo a la playa Y viviendo mojitos Y nada, hoy me he decidido A revisar mis ISOs de PS1 La típica bobina, pues que tengo ahí grabados Muchos juegos Y en su día pues me grabé este juego Que se ve que lo probaría y tal Y no le di mayor importancia Y es este que este va en Chronicles Vaya juegazo tío Voy a quedarme aquí tranquilamente a tratar de Jugar una buena partida y disfrutarlo La verdad que ha sido este juego siempre un tapadillo Por el Por el Symphonies the Night Que también es un juego de PS1 Que desprende una calidad brutalísima Y este Castlevania Chronicles Pues en cierto modo ha sido siempre Pues el tapado de ese juego El cual pues tiene ese No sé, me recuerda El Castlevania 4 El Super Castlevania 4 de Super Nintendo Junto con el de Mega Drive Con el Bloodline Es un cruce incómodo de esos dos juegos Con estética de Super 16 bits Y la verdad que Musicalmente es brutal Y nada, simplemente quiero dejar Aquí constancia este juego Por si no lo conocíais Y que veáis el gameplay Y entre el hype pues De sacar el Play 1 Y empezar a jugar, vale? Pues nada, vamos a El gameplay Hasta ahora Música Aquí vemos la intro Luego van a Resolucitar a Drácula Como vengo a ver Estética es bastante parecida a super nintendo o mega live música que guapo la musica que flipo un clásico vamos a pegar ya los tíazos que guapo la imagen musicón es guapo el rapado en el árbol y con la sobra quiero levantar apestándome este cachillo recuerda al de megadrive la granada la granada no 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 Colosovaco levantado Música es que es un flipe, tío Ven aquí Draculín Ha follado el cabrón Están en plástico, te dejan de principio El relativo de cuerda ahora Bueno, hay agua, el castrebaño es fácil y no son Hay que tener también un poco memorizado el tema Pero hay personas distintas Están muertos ya ¡Gloria! Bueno, viene el mundo finiquitado Tampoco vamos a hacer un partidazo aquí de una hora Cuando me violen, lo paramos Más que da para que veáis un poquito el juego como luce Que está bastante guapo Me ha fundado a costillos más chulos Vamos a ver Está más rotera ¡Ah, cabrón! No puede hablar de mí ¡Vamos! ¡Oh, chico! ¡Algo, chico! Es que ya mola el clima azul gastracubo, mola a mi el tío. Son piezas que se veían de fondo y ya tienen raíz, ¿verdad? Es que ya vienen por el fondo. Tienen detalles muy molones. Están apoyando el tío. Tengo que ir a tigazo a mal salvo. Me rompe el capilote. Tienen detalles muy molones, tío. Tienen detalles muy molones. Nada más complicado porque con el látigo tan pequeño... ¡Hijo de puta, tío! Me van a tirar, tío. ¡Hijo de puta, tío! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, tío! Fuckers Me cago en su puta madre, tío No digas palabrota Hostia, tío Hay hambre Bueno, ha llegado mucho la verdad Joaquinto fue ahí, tío Joder Esta es la magia de lo que no he practicado Daño Esto lo debo pasar yo Esto lo debo pasar yo Con un par Boca de puta Muere Sí, chavales Me lo he pasado Me ha costado por eso, me cago en la puta Qué pantallita, tío Bueno, ahora sí ya hasta donde llegue, la siguiente fundida ya cortamos el tinglao La pantalla tiene un musicón, tío Oh, qué horror Oh, qué horror la viene toquí puta, tío cabrones, tío no los maten en la corte madre mía, tío imposible, tío me duele mucho aquí me duele patas, tío me duele patas, tío no, se la puede estar leyendo este no me acuerdo, tío me gusta nada, tío Vamos a durar bien. Tomo aquí. Ha, simple, cariño. ¡Es imposible, tío! Un tipo de la poco, ¿eh? Está muy difícil. Y más en práctica. Eso me lo como siempre, tío. Es increíble, ¿eh? ¡Oiga, tío! ¡Oiga, tío! ¡Oiga, tío! ¡Oiga, tío! ¡Tío! ¡¿Qué? 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 ¡Ya hemos leado! ¡Vamos! Venga, venga, con la 4 me la paso Venga, 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 venga Pues el fantástico puede que has trabajado en la 4 Esto que me queda Dejamos aquí gente Espero que hayan disfrutado de esta matanza que me han hecho en el gameplay Que me han asesinado mil veces Pero bueno, habéis visto que el juego merece la pena Y de aquí lo recomiendo, ¿vale? Venga, nos vemos viendo por aquí por el canal Un saludito gente, disfrutéis de verano, chao Gracias por ver el video